Ninguno pudo con él De Praga, el Uda, Ducla Y de Austria, el Rápido y de Viena Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo aerodiano Ninguno pudo con él Estudiantes de La Plata La Selección de Uruguay El combinado argentino Y el cruceiro de Brasil Barcelona de Ecuador Y el Banfield de la Argentina El Gornic desde Polonia Y el Sport Boy del Perú Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo aerodiano Ninguno pudo con él De fútbol de mi nación Orgullo es el aerodiano Dieciséis veces campeón Nadie le pone la mano 1921 El año en que nació Un día 12 de junio Y el mundo lo conoció Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo aerodiano Ninguno pudo con él La suerte en roja y amarilla Por Costa Rica luchado Tu récord de maravilla No puede ser igualado El grito ensordecedor Anuncia ya la victoria Heredian el vencedor Se ha repetido la historia Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo aerodiano Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo aerodiano Ninguno pudo con él ¡Vaya! ¡Vaya gozado! ¡Goracio!